A raíz del reportaje de Diana Cieza sobre la compra de una valiosa camioneta para E-Salud, se produjeron, al menos en el papel, algunos cambios. Y uno de estos cambios fue que salió un gerente. Normalmente, cuando se descubre alguna cosa que no es muy correcta, se mueve a algún funcionario que se encuentra responsable y salió la resolución que habían removido al gerente general. Sin embargo, después resultó que al gerente no lo habían removido por completo, sino que había pasado a ser asesor del presidente del directorio. Y cuando vimos esto, comenzamos a mirar y descubrimos que hay nueve asesores para este presidente del directorio. Tienen más asesores que los ministros. Nueve asesores necesita para manejar las responsabilidades de su puesto. Ahora bien, investigando un poco más, no es lo único que descubrió Diana. Otro cambio de otra gerencia, que también se produjo en estos días, que es el gerente de patrimonio, también involucrado con el tema de la compra de la camioneta, pasó a una oficina de control. Pero, ¿qué descubrió Diana ahí? Que este gerente, que ahora se encarga de controlar, en su familia hay una empresa muy cercana a él, y todo funciona, van a ver cómo funciona, que tiene contratos muy importantes con el salud. Entonces, como que a uno le hace ruido esto, ¿no? El contralor, la persona que pasa a la oficina de control, tiene una familia que tiene empresas que contratan, el gerente que hay que sacar porque no se hizo bien una compra, porque no se pensó bien esa compra, pasa para ser asesor. Las cosas no parecen haber sido arregladas de la mejor manera. En todo caso, vea usted el reportaje de Diana Cieza y fórmese su opinión. Bueno, actualmente en la presidencia hay nueve asesores. Conmigo es un buen. Milton Valderrama Wong es médico de profesión. Hasta hace dos semanas era el gerente general del Seguro Social, el responsable administrativo de esta institución. Pero al día siguiente de la emisión del reportaje en cuarto poder sobre la compra de una camioneta Toyota Prado, que costó 229 mil soles, lo retiraron del cargo. De haber realizado un acto irregular y que no vaya de acorde a los requerimientos y a los objetivos de la gestión, vamos a tener que pedirles informes y si existe una sanción, vamos a tener que emitir una sanción de por medio. Pero Valderrama no se fue a casa. Pasó de la gerencia general a formar parte del círculo más cercano del titular de salud. El 22 de mayo pasado, a través de esta resolución, Arturo Orellana lo nombra su asesor. El número nueve del nutrido grupo de asesores que ahora trabajan en la presidencia del seguro social. ¿Cuál fue la necesidad que se creó en presidencia para que usted suba a ser asesor de la presidencia? Bueno, yo tengo un área de expertise y tenemos una necesidad inherente en salud. Parte de las funciones generales que yo tengo va a ser la de tratar de mejorar el estado de las emergencias, el estado de la hospitalización, que es inherente a mi condición de médico y de administrador. El presidente de salud parece necesitar de muchas voces al oído para dirigir la institución y tiene más asesores que incluso el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, quien con toda la responsabilidad que su cargo implica al articular con las 18 carteras, trabaja con ocho asesores. Y hasta el propio ministro de Trabajo, del que depende el salud, solo cuenta con dos asesores directos y una jefa de gabinete. El Ministerio de Trabajo es el ente que los rige, ¿no? Es decir, ustedes dependen del Ministerio de Trabajo. Entonces, ¿por qué ustedes tienen más asesores que el ministro? No sabría decirle exactamente si tenemos en este momento más un trabajo en el Ministerio, no tengo esa información. No, yo sí lo tengo, por eso se lo digo. ¿A usted le parece mucho nueve asesores para atender las necesidades de 13 millones de asegurados y de 405 establecimientos de salud? Y le digo algo más, de una institución que es la que genera la mayor complejidad de atención. Gracias por llamar a E-Salud. Si conoce el número de anexo, márquelo ahora. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo es el señor Jorge Luis Rodríguez? ¿De parte? Dayana Cieza. ¿Con él habló? Dígame, ¿qué te puede dar? Quería saber un poco sobre las funciones que usted cumple como asesor de la presidencia. Ya, en todo caso eso tiene que ponerlo por escrito, por favor. Y ya. Solamente quería saber qué funciones cumple exactamente. Gracias, hasta luego. Gracias. ¿Ale? ¿Aló con la señora Carmen Kohn? ¿De parte? ¿Con ella habló? Sí, ella habla. ¿Qué tal? Buenos días. Usted es asesora de la presidencia, ¿verdad? Sí. Queríamos conocer cuáles son sus funciones en realidad. Son diversas funciones en las que se manejan al iterar la presidencia conforme al rol. Ya. ¿Y usted específicamente como asesora qué función cumple? Asesoría legal. ¿El sueldo que percibe usted cuál es? Disculpe. ¿El sueldo que percibe usted? ¿Podría confirmarle, por favor, el monto que usted percibe? ¿Hola? ¿Hola? Nosotros desde el mes de noviembre estamos reestructurando todos nuestros procesos, tratando de optimizar todos nuestros recursos. Arturo Orellana, a través de esta entrevista, reiteraba una vez más que su gestión priorizaría en adelante el gasto y que haría un uso eficiente de los recursos de los 13 millones de asegurados. Sin embargo, ese día, solo horas más tarde, en la alta dirección, se decidía salvar al gerente cesado Milton Valderrama e incorporarlo en el ya numeroso gabinete conformado por seis asesores que ganan 14.166 soles de nivel 3 y tres asesores más de nivel 2, cuya remuneración es de 12.824 soles. La alta dirección paga mensualmente cerca de 130.000 soles en asesores. ¿El presidente Ejecutivo de Salud no podría cumplir su trabajo a cabalidad si no cuenta con estos nueve asesores? ¿No podría trabajar con cinco, con seis, con cuatro? En este momento consideramos que el número es el adecuado. Pudieron haber sido más, pero hemos determinado que este es el número adecuado de asesores. En un momento, más adelante, dependiendo de cómo evolucionen las necesidades de salud, este número podría reducirse o inclusive podría incrementarse. todo va a depender de las necesidades que tenga la gestión. Pero Milton Valderrama no es el único gerente nombrado por Orellana que goza de mucha suerte en esa luz. ¿Cómo estamos? Iván Rivera Hurtado. ¿Cómo estamos? Iván Rivera Hurtado. Muy bien, señor Iván Rivera Hurtado. Tengo más de 40 años en la institución, señorita. Yo tengo una carrera administrativa que cumplir. Si a mí me encargan otro, yo lo ejecuto. Este hombre no es un empleado cualquiera del Seguro Social. Ocupó un puesto clave en esa luz gracias al actual titular de esta institución. El 20 de enero de este año, Arturo Orellana lo nombra gerente de control patrimonial y servicios, cargo que ya había ocupado en el 2022, en el que estuvo por segunda vez hasta hace dos semanas. También lo cesaron después de hacerse pública la compra de la camioneta Toyota Prado. ¿Y hoy día no iba a trabajar? No. 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 ¿Y por qué? Sí. Pero Iván Rivera Hurtado también fue salvado. Lo enviaron a trabajar a su oficina de origen, la oficina de control interno. Sin embargo, este trabajador de salud tiene mucho que explicar. Fuimos a buscarlo hasta el Agustino. ¿Por qué no me puede buscar? Esta es la casa del exgerente Iván Rivera Hurtado y su familia. Coincidentemente, también es el domicilio legal de una suertuda empresa que ha contratado con E-Salud por más de cuatro millones y medio de soles. La empresa se llama Insin-Sac y según su ficha de inscripción, debería funcionar en este inmueble de varios pisos en el Agustino. Pero es una vivienda familiar. Desde el 2018 hasta la fecha, no ha dejado de contratar con E-Salud mes a mes. Ha logrado en total 140 contratos por servicios de mantenimiento de mobiliario clínico y servicios generales para el hospital Sabogal. servicios que se repiten todos los meses y cuyos contratos son por montos que no sobrepasan las ocho UITES. El último contrato que firmó Insin-Sac con E-Salud fue el 25 de junio del 2022, solo días antes de que Iván Hurtado dejara la gerencia de control patrimonial la primera vez. El contrato es por 810 mil soles y está aún vigente vence en julio de este año. ¿Usted qué relación tiene con la empresa? ¿Por qué en su casa se instala la empresa? Ninguna, yo vivo en mi casa. ¿Acá funciona la empresa? No, acá no funciona. ¿No funciona? Acá solamente es este domicilio legal. ¿Usted vive acá? ¿Me podría decir si funciona? Yo vivo en el segundo piso. ¿Funciona o no la empresa acá? Acá no lo sé, acá viven mis padres. Es bastante extraño que la empresa que contrata con E-Salud por 4 millones y medio tenga esta dirección legal. Mire, ahí está 459 Joyle Palacio. Le vuelvo a repetir. Usted vive acá y sus padres el propietario. Le vuelvo a repetir, señorita. Le vuelvo a repetir. ¿Qué respuesta tiene ante ello, señor? ¿Qué le puedo decir? Es un acuerdo de mis padres con la empresa. ¿Qué tipo de acuerdo tiene? No lo sé. No lo sé. Resulta que en Simzac, una pequeña y joven empresa con un capital de mil soles, convenientemente en el 2017 absorbió la Corporación de Servicios Riversac, precisamente la empresa de la familia de Iván Rivera Hurtado, cuyos socios fundadores eran su madre, Consuelo Hurtado de la Cruz, y su padre, Nicolás Rivera Martínez, quien acompañaba a Iván Rivera cuando lo encontramos. ¿Qué pasó con la empresa de sus padres? ¿Qué ocurrió con la empresa? Le vuelvo a repetir, sería bueno que tú lo averigües. Usted siendo trabajador de salud, detectan que la empresa de sus padres estaban siendo proveedores de salud. ¿Eso no sabía? No, no, eso no sabía. Para mí es novedad. De verdad que sí. ¿Es novedad? Así es. Lo que Rivera Hurtado dice desconocer es que en el año 2017, cuando la Corporación River mantenía un contrato con el salud por 753 mil soles, Ose sancionó a la empresa de su familia y la inhabilitó por un año al detectar que él era funcionario de salud y pese a ello, la empresa de su familia se había convertido en proveedora de la institución. Una vez que su empresa familiar ya no pudo contratar con el salud al haber sido sancionada por Ose, aparece una nueva y pequeña empresa cuyo socio fundador es su vecino, vive tan solo una cuadra. Según Reniek, esta es su dirección. Oscar Tuñoque Valdera es el representante legal de la empresa que absorbió a la de los Rivera. Por estos días está inubicable, no dan razón de su paradero. Él firmó este último contrato que aún se encuentra vigente por 810 mil soles del que nadie parece querer hablar. Esta empresa fue sancionada en el 2017 y el señor Orellana lo nombra el 20 de enero de este año y no lo retira de la institución y le abre procesos, sino lo pasa a su área de origen que es OSI. Es parte de la investigación, señorita Cieza, en realidad no estamos en eso. Nosotros estamos trabajando duro contra la corrupción. No parece porque la empresa sigue contratando, tiene un contrato vigente que acaba todavía en julio. Tiene un contrato vigente por 800 mil soles aproximadamente. eso es materia de investigación, necesitamos tener claro qué es lo que ha pasado. Extrañas movidas entre empresas y dudosas relaciones con los propios trabajadores de salud debería por lo menos ameritar iniciar una investigación a fondo para precisamente saber lo que ha pasado. Es bueno saber que están en proceso de investigación. Ojalá que las investigaciones no demoren demasiado, que los nueve asesores le puedan decir al presidente del directorio que es importante realizar estas investigaciones rápido y corregir las cosas que no están funcionando bien porque mientras se hacen todos estos gastos los asegurados siguen sufriendo por un servicio que no es precisamente óptimo. Y les contábamos que toda esta investigación comenzó con una camioneta que nos pareció una adquisición sumamente costosa en una institución que tiene otras prioridades o que debería tener otras prioridades de gasto. Pero descubrimos después que no es la única institución que parece que tiene esta fascinación por las camionetas de alto rango. Así que hemos descubierto más camionetas y se las vamos a mostrar. La misma marca, el mismo modelo, diferentes años, muy buena calidad, altos precios. Aquí tenemos una camioneta. Esta, ¿a quién corresponde? Esta corresponde al Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero. Esta camioneta es del modelo del año 2019. Se adquirió en enero del 2019 y costó 187.369 soles que en ese momento equivalían a 50.700 dólares. Esta es la camioneta del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero. Ahora tenemos otra camioneta. Ya tenemos dos. Esta segunda camioneta, también de la misma marca, es mismo modelo pero otro año, ¿no? Corresponde al Ministerio de la Mujer. Fue fabricada en el año 2022, se adquirió el 24 de noviembre del 2022 y costó 271.400 soles. Esta vez sube el precio en dólares hasta 70.000. 70.500. Y la tercera camioneta que hemos encontrado, con razón que hay tanto tráfico en Lima. A ver, pero no, esta va a provincias. A ver, ¿dónde está la otra camioneta? Ahí está. Ya, esa es otra camioneta que es de la Municipalidad Provincial de Piura. Mismo modelo, año de fabricación 2022, fecha de compra 31 de marzo del 2023, así que es una camioneta muy nueva, precio 262.102, que son 68.900 dólares. Parece que es una prioridad comprar muy buenas camionetas a precios muy altos. Uno se pregunta si realmente las entidades estatales tienen necesidad de gastar tanto en un vehículo cuando, insistimos, existen otras necesidades en el país, necesidades de los usuarios que deben ser priorizadas, porque además existen otras opciones en el mercado. Hay mucha variedad de camionetas que cumplen con el rol, que es transportarnos con seguridad. Hay muchas otras camionetas que transportan a la gente con seguridad, que es lo que cualquier persona merece. Y no necesariamente se tiene que gastar tanto, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias!